Bien, bo. Ok, ok, me toca empezar de nuevo. Simplemente empieza y me la banco porque tengo más huevo. Es que así no más. Seguro va a escupir pavada. Le tiro una rima cebada y le pido una. Pero es como querer prender fuego con leña mojada. Se torna imposible. Tengo el estilo que te destroza y es irreversible. Es imposible, no hay cura médica. Tengo el estilo que te destroza. Yo con ética, vos seguro critica la estética. Nah, dejate de joder. Muy superficial, digo esencial. Te destrozo y no soy comercial. No sé si lo entendés. Se pone medio nervioso. Es que yo tiro la rima si querés te bailo. Y vos, goza. Así domá. Sabés que va penetrando. Tengo la rima que te lastima y simplemente ya va temblando. No sé qué estás diciendo. Bailo y simplemente soy freestyler. Y sabés que te destrozo. Muerdo como Rockwiter. Uh, guacho. Esta es mi primera competición. Al toque yo acá traigo una nueva revolución. Acá para esto yo acá voy a crear mi nación. Este dice que baila para mí que vos te baila. Al toque, guacho. Al tru... Esta es la primera vez que compito en el primer escalón, guacho. Amigo, empeza a comer, guacho. Te recomiendo un calenón. A ver que flayaba. Acá. Bueno, no importa. Me estoy poniendo algo nervioso. Al toque yo agarro y... Y te rasguño en la cola como un oso. Acá playaba. De una, de una. Bien. No importa. Yo no me trabo. Entonces si me trabo, me destrabo. Guacho, te digo una cosa. No hay frases estúpidas. Si no hago el estúpido, que me tiras frases. No importa. Acá. Tiempo. Aplausos. Aplausos. Ahora sí se puso la jueza. Estoy caliente, boludo. Estoy caliente. Ayer estaba de gira. Vamos, guacho. ¿Te tirás el beat? ¿De una? Aplausos. 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 Guacho, el toque si no hago un pase a vos, oh, no sé, guacho. Yo la acercó. Guacho, el toque yo te con toda la escritura, guacho, vos. Te dejo quieto como una tatua, qué. Guacho, no importa. Tengo a mis amigos tatuados. Guacho, vos, si fueras rubio sería como Johnny Bravo. Ah, qué soy yo. No importa. Hago reír a la gente, guacho. No importa. Aunque me drogo sigo siendo inteligente, guacho. No importa. No importa. Sigo un poco trabaro. No importa, guacho. Mirá qué cara de tarado. No importa, macho, ¿por qué mirás para abajo que me estás escuchando la verga si no sabés que acá ya te mando todavía? ¡Cabio! Ya, ya, así nomás, no escuché ni una acotación, ni lo peor es que dice que hace una revolución, pero simplemente este es la estrella. ¿Sabés qué revolución? Es algo que se lleva en el alma, no en la boca para vivir de ella. Entonces, ¿sabés qué? ¿Sabés qué lo dijo el Che Guevara? Tengo el estilo y simplemente ya te para. Este es una estrella, pero se estrella en el muro. Simplemente te deshoto y ya te llevo a lo más oscuro. Sabés que yo perduro, otra catena y ya es duro. Tengo el estilo y simplemente me la banco, soy duro. No sé qué estás diciendo, no soy yo ni bravo, pero si querés, si querés me la banco. Vamos a pelear donde sea, tengo el estilo que te tiras, la rima y simplemente te noquea. No sé qué pasa, simplemente vas matando. ¿Para qué? Si ya ni me voy a forzando. Sabés que simplemente no me esfuerzo, díganle que traiga todo su refuerzo. ¡Bien! ¡Aplausos! Jurado. 3, 2, 1. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!